informativa. Le hemos venido narrando el caso de el secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, Hugo Luna, uno de los hombres más cercanos y fuertes del alcalde Enrique Alfaro, como usted sabe, se distribuyó una grabación hace algunos días que lo ha colocado en la palestra y pues no solamente son los comerciantes del mercado Corona quienes hacen señalamientos en contra de Hugo Luna, hoy se suma también el Partido Acción Nacional con una demanda. Es así, Edgar Olivares, cuéntanos muy buenas tardes. ¿Qué tal Belén? Josefina, muy buenas tardes, la saludo con mucho gusto. Efectivamente, esta mañana el Partido Acción Nacional encabezada del Comité Estatal Miguel Ángel Martínez Espinosa anunció que se presenta una denuncia penal por tres delitos que se dejan ver, al menos así lo considera el Partido Acción Nacional, que se dejan ver en esta grabación que se filtró en la que participa el jefe de gabinete del gobierno municipal de Guadalajara, Hugo Luna. Delitos como abuso de autoridad, amenazas, y extorsión, es por lo que se ha presentado esta denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. El titular del Partido Acción Nacional en Jalisco, Miguel Ángel Martínez, señala que no se debe cerrar el capítulo, que no se debe dar carpetazo a este caso de Hugo Luna, que debe investigarse a fondo, ya que se prevén estos estos tres delitos. Además, acusa al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, de ser cómplice del autoritarismo y de cobijar a este funcionario, de cobijar a Hugo Luna, y dice que no solamente lo protege el presidente municipal Tapatío, sino también todo el Partido Movimiento Ciudadano, y esto en referencia a que ayer los coordinadores de los diputados, tanto locales, en este caso Ismael del Toro, como de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, pues salieron a arropar a su colega de partido, salieron a arropar, aunque reconocieron que el acto que había realizado Hugo Luna fue un acto de fanfarronería. Vamos a escuchar lo que dijo Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco, sobre este caso, el cual pretende cerrar Enrique Alfaro, y dice Miguel Ángel Martínez, que no es momento de dar carpetazo al asunto. Lo que ellos llaman fanfarronerías, o el comportamiento fanfarrón de Hugo Luna, cuando lo hace en su carácter de servidor público, y se dirige a un particular para amedrentarlo, constituye un claro abuso de autoridad, un intento de extorsión, y vierte amenazas en ese mismo acto, por lo cual se cometen estos tres delitos. El funcionario fanfarron al estilo Hugo Luna, comete abuso de autoridad, y el gobierno que lo encubre, es un gobierno autoritario. Bueno, pues ahí lo que dice Miguel Ángel Martínez, también dijo que respaldará completamente a sus regidores panistas en el ayuntamiento de Guadalajara, y señaló que al presidente municipal Tapatío Enrique Alfaro Ramírez, pues ya se le terminó la investidura de ciudadano para convertirse en presidente municipal, y dice que quien ejerza el poder no debe amenazar a los titulares de otros poderes. Además dijo que es indispensable que se separe del cargo Hugo Luna, y que se deslinde el presidente municipal Enrique Alfaro de estas acciones, señala que no solamente es un tema de lenguaje, sino de lo que se ve en ese audio, que tiene que ver con acciones concretas que constituyen delitos. Aquí escuchamos nuevamente a Miguel Ángel Martínez Espinosa, el presidente estatal del PAN, quien habla un poco más de los delitos en los que pudo haber incurrido Hugo Luna en esta conversación que tuvo con el dirigente de los locatarios del mercado Corona. Constituyen diferentes amenazas. Amenaza para los constructores, que de no plegarse a los dictados del gobierno hemesista, se quedarán sin obra en los siguientes tres o incluso en los siguientes nueve años, como ellos mismos lo señalan. Amenaza para el tribunal de lo administrativo, que incluso será víctima de un linchamiento los magistrados que se opongan a los dictados del autoritario presidente municipal de Guadalajara, amenaza para quien contradiga la voluntad de este gobierno, que al encubrir, al poner un manto de protección a Hugo Luna y no al ciudadano que es víctima de este atropello, comete o incurre en complicidad y se convierta en cómplice de este autoritarismo. Bueno, pues hay lo que señala Miguel Ángel Martínez, ya se suma esta denuncia a otras que se han presentado contra este funcionario Tapatío, quien, bueno, pues fue protegido, cobijado por Enrique Alfaro, es uno de sus principales colaboradores y uno de sus amigos más cercanos, incluso. Sin embargo, bueno, ayer decía el presidente municipal Tapatío Enrique Alfaro, que tendría que aprender la elección, obviamente, la oposición, en este caso, el Partido de Acción Nacional dice que no puede aprender la elección si no hay un castigo ejemplar y que además, pues, van a sentar un mal precedente para otros funcionales que pudieran cometer excesos o errores y que pudieran ser también protegidos por la autoridad municipal. Es mi reporte, Belén. Edgar, si algo nos queda claro con este posicionamiento del Partido de Acción Nacional, ni más ni menos, en voz del subpresidente estatal, es que la oposición no está dispuesta bajo ninguna circunstancia a dar carpetazo a este asunto como pareciera que sí quiere el alcalde Enrique Alfaro. Ya ayer le comentábamos en nuestro auditorio, pues, esta reacción ante la prensa cuando le preguntan a Enrique Alfaro sobre la situación de Hugo Luna, él prácticamente termina con el tema y dice, ya respondí, no hay más que decir sobre el caso, y bueno, pues, lo que sí, insisto, nos queda claro, es que esta reacción o este posicionamiento es muy distinto de lo que están pretendiendo el Partido Revolucional Institucional, que también se ha declarado porque Hugo Luna se ha separado del cargo, y bueno, ahora, esta demanda, esta denuncia penal, ni más ni menos, de parte del Partido de Acción Nacional. Así es, Belén, el tema, por supuesto, que no está cerrado para el Partido de Acción Nacional ni para otros personajes de la política del Estado, sobre todo porque es un tema relevante, según dicen, porque está hablando de temas que son municipales, que son importantes para la ciudad, como el tema del mercado corona, como el tema de la obra pública, como el tema de la relación con magistrados, con otros poderes del Estado, es decir, no es una conversación de amigos o una conversación privada al margen de los temas públicos, sino que son temas que tienen que ver con la ciudad. Ayer Enrique Alfaro, por ejemplo, decía que pasáramos a lo siguiente, que ya le llevan carpetazo al asunto, que la ciudad tenía cosas como más importantes que resolver. Bueno, pues esos temas son importantes para la ciudad. Si la obra pública no es importante para la ciudad, si el tema del mercado corona no es importante para la ciudad, bueno, pues no sé qué otros temas serán importantes también. Entonces, eso es parte de lo que se ha cuestionado en el caso de que se le quiera dar carpetazo y que con eso, con el tiempo, con algunas dos o tres semanas, se empiece a olvidar y pasamos a otra cosa. Pero bueno, pues lo que pretenden hacer estos personajes con las denuncias penales es que se le dé seguimiento al caso y que se investigue los delitos o los probables delitos que pudiera haber en esta forma de ser política o de trabajar del jefe de Gabinete Guadalajara. Así es. Edgar, muchas gracias por la información muy completa y muy oportuna. Buenas tardes. Gracias, Belén. Josefina, buenas tardes. Muy buenas tardes.